Sensibilizado por el hecho de las otras hueltas, ¿no es cierto?, del asalto anterior, en consecuencia se envía una unidad móvil hacia el lugar para verificar, o sea, no está de más verificar y establecer que esas personas pueden ser legales compradores. Bueno, se puede, o sea, los tipos se encontraban en el interior, dos había detrás, bueno, uno de los policías, que es el herido, abre la puerta para preguntar si estaba todo bien, y cuando abrió la puerta es recibido con un disparo de arma de fuego que le impacta en una de sus piernas. Posterior a ello, el compañero que lo acompañaba, ¿no es cierto?, saca su arma de fuego, porque en su momento entraron como para identificar o establecer que todo esté normal, nada más, saca el arma de fuego, remonta y vuelve a abrir la puerta y, bueno, le falta un disparo que le... Que el policía que entró, digamos, la segunda vez, es el que hace el disparo fatal y, digamos, que mata al delincuente. Exactamente. Y el otro, al ver esa situación, el otro delincuente inmediatamente arroja el arma, los dos se encontraban con arma, y, bueno, se entrega, produciéndose la aprehensión. Entonces, cuando entra el primer policía, los reciben un disparo ahí de... Sí, 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 inmediatamente fue agredido por disparo de arma de fuego. Entonces, adentro del local eran dos personas. Sí, adentro del local había dos personas mayores, de acuerdo a la información que se está manejando, los dos serían de la provincia de Córdoba, El fallecido, aparentemente, sería de acá, pero está viviendo hace mucho tiempo en Córdoba y, bueno, aparentemente habrían tenido apoyo logístico porque se estaba tratando de individualizar un automóvil Tía Siena, color azul, donde se habrían fugado dos personas. ¿Cuántos disparos realizó, digamos? Un solo disparo. Ah, el disparo que terminó matando el... Exactamente, el policía efectuó un solo disparo. ¿Y el otro muchacho, digamos, el diadente, cuánto disparó? También, un solo disparo. Es como que puede que no haya advertido la presencia del otro policía, ¿no? ¿Hubo tiempo de tomar FN, algo para poner personas de escudo, digamos? Y, bueno, adentro, después, nos damos con la novedad de que estaba el propietario, que estaba golpeado, aparentemente le han pegado un culatazo. Exacto. Al ingresar, claro, tenía un corte acá arriba de la oreja. Ajá. Y, bueno, o sea, en esa circunstancia uno no puede determinar. ¿Sí? ¿Qué hacen la nota acá? Nada, todo se actúa por inercia y, bueno... Gracias a Dios, dentro de todo, muy profesional, salió dentro de la fatalidad, todo bien. No tenemos que lamentar víctimas de nuestro lado. Y, bueno, desgraciadamente la otra persona ha fallecido. ¿Primera vez que sucede esto acá en Catamarca, digamos, de un hecho de inseguridad, de un delincuente fallecido? Sí, esto es un hecho inédito para nosotros en cuanto a que se haya producido un robo agravado por el uso de armas con la fatalidad de que uno de los participantes haya fallecido. No tenemos registro nosotros dentro de la policía que esa situación se haya dado. Sí, en alguna persecución u otras circunstancias. Nunca así en que haya sido así un robo agravado y que luego del final del mismo haya fallecido alguien. ¿Las personas que atraparon en el puesto de vallada en el puerto de suelo, ¿tienen vinculación con el hecho? ¿Se está investigando? No, desgraciadamente todas aquellas personas que tienen en su poder un FIAT Siena Azul, seguramente se van a sentir molestas, pero nosotros debemos actuar en consecuencia conforme a la información que se está analizando. Tenemos esa información de que se movilizan un FIAT Siena y por ese motivo fue demorado en el puesto de caminero un FIAT Siena de color azul. Justo daba la casualidad que el conductor y sus acompañantes no eran de nuestra provincia. En consecuencia fueron trasladados acá a la comisaria primera y, bueno, posteriormente se ha establecido que no tenían participación alguna o vinculación con el hecho de que se investiga y, bueno, fueron puestos en libertad ya. ¿Qué cantidad de personas estamos hablando? ¿Cuántas integrarían? Y se habla de un número de cuatro personas. ¿Se han utilizado en el mismo auto en el FIAT Siena? Aparentemente, de la información que se pudo recabar y que se movilizaban en el FIAT Siena Azul.